Mezclando, Jaret, DJ Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene Fuelto bailando y se baila, si bailas, 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 si bailas... ¡Suscríbete al canal! 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 Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo Ven boxalo Ven bailalo Ven boxalo Ven bailalo Ven boxalo Ven bailalo Ven boxalo Ven bailalo Ven bailalo Ven bailalo Ven bailalo Discuerta, discuerta, compadre, discuerta. Oye, dos, dos. Dale, dale, don Dale, pa' que se mueva las Yale, pa' que iban los anormales y hay que se repale, ostel, dale, 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 don Dale, pa' que se muevan las Yale, pa' que iban los anormales y hay que se repale, ostel, dale. ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo piensa en un baby que no comienza, que no condena Oye, Dios Cómo piensa en un baby que no condena ¡Suscríbete al canal! 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 Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale, no te la tecla automática Dale, morena, que tú pareces con tu tática Y ya tú sabes Baila, baila, morena, baila Baila, morena, baila Baila, morena, baila Baila, baila, morena Baila, baila, morena Baila, baila, morena, baila Baila, morena Dale, moreno, dale, moreno, dale, moreno Dale, moreno, dale, moreno Está gustando que el moreno está con rame Dale, moreno, dale, moreno Dale, moreno, dale, moreno ¡Sale Moreno! ¡Sale Moreno! Me estás buscando que diga que diga que diga que yo tengo tupática Dame más plata la automática Yo soy un gato y nos están en mi lunática ¡Sale Moreno! ¡Que tú moremos un poquito! ¡Panemos tiempo con los algo sales! ¡Saltamos tiempo con los otros dos! ¡Y ya tú sabes! Baila 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 Baila, baila Estás buscando que el momento te aclarate Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Perreo pa' luces, me perreo pa' la cena Mi vecinita le gustan los jangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de defrayero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone freca Y hasta abajo a los hombres ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Baila, tengo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Se le da que se le sale por los poros Cuando escucha Piti Cori y la bocina Reco un bambo a la vez Ella se pasa en los foros Bajando reggaeton al arco Se graba en su cuarto Bailando frente al espejo Y lo tira por internet que freca es Bailando loco and sex Sex Mueve su cuerpo de bebé Sex Así la vista se le ve que Adita, 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 adita Sex Adita, 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 adita Sex La nena no se compara Llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Adita las pistas de Checho y Marcy del party Deérique de Markey en el parque Que mando en la esquina Las atlas de la esquina Bailando mi rima Yo suelto esta rima Las manos arriba Las que son Las que son Las que son Adita, 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 adita Sex Adita, 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 adita Sex Llevo una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Eh-ah, 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 eh-ah. Hoy muchachos lo estamos diciendo, que no estamos jugando. Los que no fallan, fino, 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 fino con el ex. Fina record, duro de coach, que te mati, que te lo fa' sex. Te tengo que hacer. Oh. 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 Talento de barrio ¿Qué tengo que hacer? Dormí con el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Eso dicen para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme Solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Oye, mamá Quiero verte Oye, mamá 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 Gracias por ver el video. Salido, digo la última vez que en alguien yo confíe. Me compro una flor y a cupido se la vacíe. No me vuelvo a enamorar. No. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. No me puse que me haga sentir espectacular. Para celebrar que ya no estás tú para especular. Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular. Hoy se bebe, hoy se sale. Del buen infierno de nada vale. Por mujeres como tú, es que dicen que todos los hombres somos iguales. Si no me conoces no me señales. Ya yo me conozco tus males. Como Héctor Alfadero, yo salgo pa' la calle con to' mija normal Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes quedé un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Soy parte de Pa' que se lo goce Diga lo que diga Vamos a gozarnos la vida Si las más putas son las más finas Oye Oye Soy parte de Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Oye Si las más putas son las más finas Oye 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 ¡Gracias! 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 Chamborea, ella lo mueve loco como se menea Bailando en pura candela, lo mueve loco cuando se acelera Y espera, y yo quiero saber por qué baila la culeta Quiero saber por qué baila la culeta Ella baila sexy con la mano en la cabeza Ella baila sexy con la mano en la cabeza Salud azul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vive en reggaetón El del mundo, sin la opresión Y la vida está sola, como grande mueve la cola La de la que la mueve la patrola, en ese miedo rompe la consola La pintola, chamborea, ella lo mueve loco como se menea Bailando en pura candela, lo mueve loco cuando se acelera Y espera, y yo quiero saber por qué baila la culeta Y yo quiero saber por qué baila la culeta Culeta baila sexy con la mano en la cabeza Mi carita baila sexy con la mano en la cabeza Salud 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 ¡Suscríbete al canal!